Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden ver aquí, esta es una planta medicinal. Es bueno para el dolor de estómago, para el mal aliento, etc. Esta es una planta medicinal, da también sabor a la comida. Es muy bueno, lo recomiendo. Se llama hierbabuena, no sé cómo lo conocerán en otros países. Lo recomiendo bastante. Cuídense. En la repetición está el aprendizaje. Que Dios lo bendiga.